Sí, gracias. Efectivamente, por segunda ocasión, del 13 al 16 de julio, se estará desarrollando en la provincia de Granma el séptimo Festival Internacional de Payasos. Según informan en este minuto directivos del Consejo de Artes Escénicas y organizadores del festival en conferencia de prensa, esta edición estará dedicada a René Reyes Blasquez, maestro de juventudes y a los 30 años del payaso Totó. Motivados por el Día de los Niños, el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el aniversario 150 de la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Ritiel Roblejo Leiva, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, dijo que este festival es una oportunidad para la provincia, pues tiene un carácter internacional. Añadió también que la presencia de Teatro Tuyo como ancripción del festival es una posibilidad de disfrute para los niños y la familia granmente. Esta fiesta del clown tendrá como invitados figuras representativas como Corina Mestre, vicepresidenta de la UNIAC, Isabel Cristina López, teatróloga y crítica de teatro, y Judith Izaguirre, escritora. El evento se prestigia además con la presencia de la Escuela Nacional de Clown y la Escuela Profesional de Arte Vicentina de la Torre de Camagüey y los estudiantes, por supuesto, de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño de la ciudad de Bayamo. Conferencias, eventos teóricos, presentaciones de libros, exposiciones, visitas a las comunidades y paneles de formación técnica del clown figuran entre las actividades que se desarrollarán en la cita. De forma online, participarán invitados de países como México, Colombia, El Salvador y Ecuador. Son estos algunos de los detalles de la séptima edición del Festival Internacional de Clown que se desarrollará en Granma del 13 al 16 de julio. Espere la información ampliada en próximas emisiones del sistema informativo de la televisión Granmente. Devuelvo la señal al estudio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!